Tenemos en el estudio a la licenciada Erika García Arevalo, que responderá a las dudas legales de usted. Adelante pues con tu abogada. Gracias Oreb. Y gente, gracias por comenzar esta mañana con nosotros aquí con su familia de tus ciudades. Abogada, buenos días, bienvenida. Te extrañamos muchísimo. Hola, gracias Frank. Muy calvoso. Qué gusto tenerte acá de regreso. Gracias, gracias. Lista, como todos los viernes, sesión de preguntas y respuestas. Sí, ya no lista, pero ya resignada. Están buenas, vienen buenas preguntas. Sí, tenemos bastantes. Sí, la gente ha marcado bastante para consultarte. Sí, así es. ¿Empezamos? ¿Empiezo yo? Ah, muy bien, pues muchísimas gracias. Dice la primera, en los usuarios de prepago les regresan el saldo que tengan en su línea al momento de portarse. Esto está hablando de un... De portabilidad. De portabilidad celular, me imagino. Sí, acuérdate que tuvimos un invitado en este tema de portabilidad. No, lo recomendable es que cuando tú eres usuario de prepago y tienes saldo a favor, antes de iniciar esa portabilidad, te tienes que acabar el saldo porque no lo devuelven. Ah, ok, qué importante saber. Ok, no hay devoluciones en ese sentido. ¿Cuánto cuesta realizar la portabilidad? No sé, no, no es cierto. No empieces. Ya, ya voy a empezar a molestarte, Frank. Porque acuérdate que aquí ya eres mi abogada, su abogada, nuestra abogada. De aquí de tus ciudades. Sí, ¿verdad? Este, ¿cuánto cuesta? Este, no hay tarifas, no hay una tarifa. De hecho, ningún proveedor ha registrado esos gastos de portabilidad. Según tengo entendido, los meten como estos gastos administrativos, pero formalmente no hay ningún registro y en teoría debe de ser gratuito. Ok. Sí. Ah, ok, bueno, ya nos quedó claro, gratuito. Pónganse buzos. Este, para que proceda la pensión en una relación extramarital, ¿el hijo debe estar reconocido? Sí, sí, para que tú puedas acreditar, recordemos que ya no necesitas ser esposa, cónyuge, concubina, conviviente. Cuando tú procreas un hijo en una relación extramarital, con un hombre casado, con un concubino, tú tienes derecho a los alimentos, como lo tocamos ese día. Sin embargo, un requisito indispensable es, evidentemente, que el hijo esté reconocido por el padre. Sí tiene que estar reconocido. Y en caso de no estar reconocido, le puedes comprobar el ADN. Primero inicias el juicio de paternidad y después, de acuerdo a las circunstancias, puedes iniciar tu juicio de alimentos para ti como la mamá del hijo. Falta y proceda, ¿no? Como siempre les he dicho, no son recetas matemáticas. Hay circunstancias que pudieran ser de procedibilidad. Hay un contexto ahí. ¿O no? Correcto. He vivido 20 años con mi pareja, él sigue casado. De acuerdo al tema de pensión alimenticia en una relación extramarital, ¿puedo obtener la pensión alimenticia sin haber tenido un hijo? Híjole. Yo creo que no. Yo creo que no. Mira, te voy a decir una cosa. Bajo el mismo contexto de este invitado que tuvimos, bajo el mismo contexto de este nuevo criterio que hay, que dicen que la mujer con quien haya procreado un hijo tiene derecho a alimentos, porque si no sería discriminación, creo que aplicaría el mismo caso. No hay un criterio para lo que la señora me acaba de preguntar. Sin embargo, yo le aconsejaría que sí iniciara su procedimiento, porque si nos vamos bajo el mismo criterio, habría discriminación. Si el señor está casado, pero la señora tiene 20 años con él, ahí estarían discriminando a la señora, ¿no? Entonces, no hay un criterio. Yo podría pensar que no en un 50%, pero sí en otro 50%. Yo creo que lo intente. Sería interesante y además sentaría un precedente. Interesante tema. Interesante. Y bueno, acá está otra pregunta. Para denunciar ante el Ministerio Público la falta de suministro de pensión alimenticia, ¿necesito que haya una sentencia? Ay, no, no necesariamente. No necesariamente. Sin embargo, sí es un poco más complicado. Tú tienes la acción para ir al Ministerio Público para denunciar al deudor alimentista. Cuando hay una sentencia, obviamente es más fácil. Cuando no la hay, lo puedes hacer, pero sí es un poco más largo porque hay que acreditar, este, hay algunas circunstancias. Pero no es necesario que haya sentencia. Perfecto. Estoy en sociedad, en convivencia. ¿Tengo derechos a pensión alimenticia aunque sigamos viviendo juntos? Aunque viva juntos, sí, claro. Claro, aunque vivas juntos, concubino, cónyuge, conviviente. Si no te suministra alimentos, aunque viva bajo el mismo techo, tienes derecho, puedes pedir los alimentos judicialmente. Incómodo en el día a día, pero legalmente se puede. Y durmiendo con el enemigo. Exacto. Bueno, aquí viene otra pregunta. Los trámites ante la PGJDF son lentos. ¿Cuántos días tardan en entregar la constancia de mi vehículo? No tiene reporte de robo. Ah, el de compra segura de vehículo. Pues mira, en este caso yo no defiendo la Procuraduría y siempre tenemos que hablar con la verdad y hablamos con la verdad. Pero yo te puedo decir que en el caso de compra segura, tú llevas tu automóvil al módulo, lo supervisan, hacen todos estos trámites, plataformas, no sé qué tanto. Y según tengo entendido, ese mismo día te entregan y no es una constancia, es una tarjeta que aparentemente viene en blanco, pero trae ahí códigos y ese mismo día o a más tardar al siguiente te la entregan. Y en este caso te puedo decir que no son lentos. Bien. Importante saberlo. ¿Y qué porcentaje de pensión alimenticia se le debe dar a un adulto mayor? Ay, ay, ay. Pues yo creo que en caso de los adultos mayores hay que ver las necesidades del adulto mayor y obviamente tus posibilidades. Sin embargo, yo creo que tenemos que ser conscientes con los adultos mayores porque no necesitan ir a la escuela como los niños, ciertos gastos fijos. Ya acuérdate que hay enfermedades, acuérdate que hay, yo creo que el porcentaje tiene que ser de acuerdo a tu posibilidad y sobre todo a la necesidad del adulto mayor. Bien. Qué importante, abogada. Pues muchísimas gracias por aclararnos todas las dudas. ¿No ibas a mandar saludos? Sí, sí, sí. Aparte de que voy a mandar saludos, voy a mandar saludos a Rubén Figueroa. Le mandamos un beso a donde quiera que esté. Y el tema de lunes, ya estoy como Frank, el tema de lunes, delito de falsedad ante autoridades, ¿verdad? La responsabilidad que tenemos de presentar testigos, de ser testigos o de declarar falsamente ante la autoridad judicial es un delito y hay penas. Como siempre, abogada, qué gusto tenerte aquí de regreso y gracias por aclarar todas nuestras dudas. Y bueno, yo tengo que darles una noticia que va para los chiquitines del hogar. Niños y niñas deben de conocer sus derechos. Descubre qué es Procupeques. La Procuraduría General de Justicia del DF pone a disposición de los niños y niñas de la ciudad la página web Procupeque, la cual tiene como objetivo mostrar de una manera divertida derechos, obligaciones y recomendaciones de seguridad. Ya lo saben, pequeñines, tienen derechos, así que hay que hacerlos valer.